¿Por qué se rumora que no tenemos la verificación por parte de la autoridad del mercado financiero en Austria? Una inspección es eso, una inspección, pero hay una diferencia. Significa que sí hemos tenido contacto con la FMA. Nos comprobaron si necesitábamos una licencia y si estábamos bajo su jurisdicción. Resultó que no, no estamos obligados a presentar una licencia y por lo tanto estamos fuera de su jurisdicción. Por supuesto, no se hizo una comprobación exhaustiva, pero se comprobó con absoluta certeza la jurisdicción y nuestras obligaciones en materia de licencias. Definitivamente no estamos sujetos a la obligación de conceder una licencia y eso es suficiente para nosotros. Así que simplemente no estamos sujetos a esa licencia en Austria.